El Dinero por lo que cuando hay dinero hay dinero por lo que no hay dinero no hay dinero si, ah, ah, pero cuando hay dinero hay dinero por lo que no hay dinero no, 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 no ¡Pantaleo! 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 ¡Nas un día! ¡Va sozendo! ¡Y mi di nozzo! Y cuando cae al suelo, para sé una barata tonta a little cockroach la cucaracha pero yo doctora de todas las lenguas artes, ideas conozco la solución ¡Voilá! ¡Pantaleo! ¡Pantaleo! ¡Ay! ¡¿Pantaleo! ¿ nou, ni leyendo? ¡Pantaleo! ¡Vamos! 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 Mirad... ¡Cuántos ruidos de papel eclédico hay en este justo momento en el festival de marx. ¡Vamos! 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 Entretanto, vamos viajar hasta otro punto de Europa. Ahora sí llegamos a Inglaterra. Más o menos en la misma época en Inglaterra reinaba Isabel I. Ahí el teatro ocupa un lugar muy importante en la sociedad. Se construían innovadores edificios en madeira donde nobles, purgueses, y el pueblo se diverten con el espectáculo. coman, 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 conversan, y discutan. más o menos, más o menos aquí con la tía. ¡No! Bien. Ahí proliferan las compañías de teatro con actores profesionales, mira, mucha atención, y el señor, apuntan lo que... No, 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 no. Por favor, que improvisen en verso. ¡Aha! En verso. Arrimar todo. ¡Cierto! Bien. Los espectáculos son muy atractivos con personajes fantásticos, batallas y herpes. El... El palco, el escenario, casa desnudo, es enriquecido con pequeños efectos especiales como sótanos, humos, fuego, la luz eléctrica, humos... Entonces, está muy a propósito, Alexandra. Que ya que hablas de mujeres y actrices, hay que referir que, en este tiempo, en Inglaterra, las mujeres no podían representar. Por eso, por favor, salen a llamar. Las mujeres no representan. Aquí. El libro de historia. Por tanto, en esta época, por favor, para sermos rigurosos, tu vas conmigo. Persona, diputada. Sí, protestado. ¿Y quién, quién hace los personajes femeninos? Los lindos. Alexandra. Un saludo. Un saludo. Maribel. Oh, mi amado, mi amado, mi abono, mi eterno, mi pulsura, mi aflora. Cuando la nero me va a ventana, se me soltan la campana. Tu nieta? Tu nieta? Abel, vinha rima de piensa. Papa e Charta, que carta, só isso me interessa. Abel, tenemos que tener paciencia. Si, y temerte para siempre, a mi lado. Agámonos, como estará establecido. Si, yo seré tu marido. Abel, y esta espera, que tanto que aguanta. Oh, querida, aguanta. Abel, no aguanto más. Mira, cuidado, olha que carro. Mira, cuidado, olha que carro. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ah, oh, oh. Ah, oh, oh. Me gustas tanto que... Pide a um pranto. Ah, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. El sol se hace desce. Adelante los cerros distantes Yo vuelvo a mi casa Mejor que antes Mi santa Dios mío Que veo yo Mi hija dorada En la ventana pendurada Pleando con La voz ¡Ajá! 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 ¡Andrina! ¡Ajá! ¡Ya no soy de Pai! A culpa es mi, señor Y de quien se envió Este vos seio leador ¡Defenda te, tu madre! ¡No, de asilo y asilo! ¡No! ¡Ajá! ¡Uah! ¡ICOAí! ¡Yeah! ¡Arena! ¡Ajá! ¡¿Ajú ooooh! ¡Ajá! ¡葬ín! ¡Ereduoso! Yo, 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 yo quiero mis cosas amables. Mi mundo viene a mi mismo de los horrores. Procuro descer a un final sereno. Aquí está mi botellita de enemigo. ¡Ah! ¡Oh! 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 Llegamos al siglo XVIII Y en el siglo XVIII La mujer Te acuerda en la presentante La mujer